Las casas de habitación y las construcciones a la par de las residencias siguen estando entre las preferidas para que Lampa ataque en Pérez Celedón. Las autoridades lograron disminuir los índices durante los últimos meses, pero la forma de vivir de los habitantes del cantón siguen facilitando los robos de este tipo de estructuras. La forma normal de vida de los preseteños que va desde contar con grandes espacios abiertos, lo cual es muy positivo para las familias, pero sin los resguardos adecuados para dentro de la propiedad. Y por otro lado también hay una gran cuota de descuido de parte de las personas. Las puertas y ventanas y la poca vigilancia en las construcciones que se hacen cerca de las casas y que se utilizan en muchos casos como bodegas, hacen que los amigos de lo ajeno tengan la facilidad para ingresar, tomar lo que quieran y marcharse con toda tranquilidad. De no ponerle suficiente atención ni a las puertas y ventanas de sus propias casas, ni a la forma en que resguardan sus bienes fuera de las viviendas. Con eso me refiero principalmente a las galeras y solares que normalmente se utilizan para mantener ahí algunas cosas tal vez más propias del cuido de jardín, etc. Y es que según las autoridades, los descuidos de las personas son enormes en Pérez Celedón, dejando a merced de los delincuentes sus hogares y pertenencias. Es muy común que la gente incluso se vaya a hacer un mandadito y deje la casa sola con la puerta apenas empujada. Es muy común que la gente por las noches duerma con las ventanas abiertas y sean objeto de hurtos o robos aún sin darse cuenta. Hemos tenido muchísimos casos en que la gente advierte que no tuvo ocasión de percatarse y simplemente se levantó y le faltaba la pantalla de televisión. Pero los descuidos en el cantón no solo son en casa, sino también con los vehículos. Dejamos los carros hasta con las llaves puestas en el jardín de la casa. Y a veces vamos a atender alguna situación a la casa, pero como es un momentico, entonces dejamos los vehículos incluso encendidos y con las llaves puestas mientras entramos un momento a la casa, etc. Tenemos que pensar que todas estas cosas propician y favorecen ser víctimas de delito. En este momento, el cantón de Pérez Celedón se ubica entre tercero y cuarto en la cantidad de robos de viviendas a nivel nacional.